La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. El séptimo paso, los anteriores se los voy a leer para los que no estuvieron, para los que no los compartieron y para que refresquen a aquellos que sí estuvieron siguiendo estas semanas. Nos queda ya solamente esto y la semana que viene terminamos con esta serie de mensajes. Usted tiene que entender, le voy a hablar como de hombre a hombre o hombre a mujer, pero le voy a hablar a su humanidad. Nosotros estamos en la Iglesia, como dije hace un rato y lo voy a insistir siempre, para adorar a Dios por sobre todas las cosas y que es el propósito verdadero, el propósito podría decir el único y el final por cual estamos. Pero una vez que usted está adorando a Dios y que recibe de parte de Dios la devolución de Dios por su adoración en bendición, prosperidad, sanidad, lo que sea, estamos en la Iglesia para ser edificados por Dios, para prosperar en nuestras vidas, para ser bendecidos, para crecimiento personal, para crecer en nuestra casa, para crecer en nuestro pensamiento, para crecer en nuestra mente. Cosas que la palabra de Dios dice y que muchas veces la Iglesia ha dejado de lado. Muchos de nosotros tal vez hemos tenido alguna vez un pensamiento un poquito distinto o cambiado respecto de la Iglesia, pensando en la Iglesia como una manga de religiosos fanáticos que todo está prohibido. Y si bien es cierto que muchas veces se presentó de esa manera, eso será la Iglesia, pero no es Dios y no es su palabra. La palabra de Dios es algo totalmente distinto a eso y Él nos manda a edificar también en estas áreas. Por eso, esto del desarrollo personal, para que usted crezca, para que usted dé fruto, para que usted pueda alcanzar sus sueños, para que usted pueda ver manifestada la obra de Dios en su vida, para que sea bendecido, para que viva bien. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Son poquitos los que quieren vivir en paz. ¿Cuántos quieren tener plata? Siempre es malo que quieren plata que lo quieren paz. ¿Cuántos quieren que le vaya bien en todo? Bueno, ahí se generalizaron todas las cosas. Todo eso se consigue a través de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. De los ocho, primero, tener una actitud positiva. Segundo, enfocarme en la meta. Tercero, poner metas a corto plazo. Cuarto, ser práctico y realista. Quinto, tomar decisiones productivas. Sexto, que es lo que hablamos el sábado y el miércoles, porque el miércoles terminé un poco esa misma palabra. Persevere y sea constante. Y del cual vamos a hablar hoy, permanezca centrado. Centrado. Yo sé que eso es un poco difícil, porque acá hay más de uno, más de uno, el eje ya lo perdió hace rato. Y más de uno está totalmente descentrado. Pero bueno, tratemos de encauzar las cosas para que usted pueda permanecer centrado. Estamos pensando en cómo alcanzar, en cómo desarrollar. Me llamó mucho la atención algo que dijo Gerson cuando empezó a ministrar. En un momento tomó, dijo unas palabras, tomó un tiempo ahí de compartir. Y dijo que no pierda su foco. Y precisamente de eso se trata esto que yo le voy a hablar. No pierda su foco. Manténgase centrado. Enfóquese en lo que quiere alcanzar, en la meta que quiere alcanzar. Enfóquese en lo que Dios le pone por delante. Y se lo digo así para que me entienda esto. Antes de ir a leer el texto bíblico. Le estoy hablando no solamente de lo espiritual. No le estoy hablando solamente de las cosas de Dios. No le estoy hablando de lo que tiene que ver con un ministerio. No le estoy hablando de cosas de bendiciones de parte de Dios. Le estoy hablando de las cosas que en su vida puede alcanzar. Para crecer, para prosperar, para una profesión, para su trabajo, para su familia. ¿Qué tiene que hacer? Después de todo lo que hemos leído. Séptimo paso. Manténgase, permanezca centrado. Enfóquese. Santiago capítulo 1. Versículo 8. Santiago 1.8. Ese fue, no sé si fue el primero o el último, pero hablamos el día miércoles de esa palabra. Ahí arrancamos con esto. Que dice sencillamente lo siguiente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Decía, estaba hablando el día miércoles sobre la constancia. El foco estaba puesto en la constancia de ser constante y en las bendiciones o no de la constancia. Por eso parto de este punto, para decir, cuando usted tiene una decisión a tomar, cuando usted tiene un camino por el cual andar, cuando usted tiene una meta que quiere alcanzar, cuando empezó la dieta, cuando empezó el gimnasio, cuando empezó a orar, cuando se puso a buscar a Dios, cuando empezó a venir a la iglesia, debe permanecer y mantenerse constante. Porque cuando eso no sucede, la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, le voy a leer los pasajes anteriores y siguientes, de 6 al 8. 1, 6 al 8. 2, 6 al 8. Muchas veces pasó, me pasó en mi infancia, me gustaba coleccionar de todo y muchas veces pasó que uno empezaba a comprarse los pasículos y a veces era muy larga la cosa. No terminaba nunca. Entonces, en la mitad se cansaba y no terminaba. O lo peor que podía pasar es que de golpe no venía más, lo cerraron, la editorial ya no imprimía, no se hacía, entonces las cosas quedaban truncadas. Ese es el espíritu de fascículo, cuando usted empieza y no termina. Tiene que, para alcanzar lo que Dios quiere darle, para alcanzar lo que se propuso, si quiere poner un negocio, si quiere prosperar en su vida, lo que empieza o la, tiene que terminarlo. Y como dice, si no, un libro que se llama Hombre al Máximo, que es el que estuvimos y a veces estamos viendo con el grupo de hombres, los viernes a las 8 de la noche, lo invito. Pero, seguimos, entonces, decía, este libro, el libro de Hombre al Máximo, dice, en una de sus citas, no recuerdo el nombre, quería decir el nombre del autor y no me lo puedo acordar, por eso le dije el título. Dice, si va a empezar algo, térmínelo. Si no lo va a terminar, no lo empiece. Si algo con lo que se propuso va a probar, a ver qué onda, si no lo va a terminar, no empiece. Porque lo único que va a hacer es perder tiempo, esfuerzo y dinero. Por lo tanto, cuando empiece algo, propóngase alcanzar y terminar, porque si no, no va a recibir nada de parte de Dios. Cuando yo me enfoco en la meta que quiero alcanzar, determino mis pasos a seguir. En vez de ser una persona que va y viene, soy una persona de una sola dirección. El hombre de doble ánimo es inconstante, el hombre constante tiene un solo ánimo. Mateo, busqué, Mateo capítulo 6, a ver si digo bien. No, perdón, Colosenses capítulo 3, me parecía. Colosenses capítulo 3, verso 2. Dios, cuando usted se enfoca en la meta que quiere alcanzar, determina su visión, la visión en su vida. Y tiene que estar enfocado en lo que quiere alcanzar. Si usted no tiene visión, no sabe a dónde va. Si usted no sabe a dónde va, se pierde el camino. Si usted no sabe a dónde va, no tiene salida de su casa, no tiene movilidad, no tiene rumbo, se pierde. Necesita tener una visión en su vida. La visión proviene de una determinación. La visión, la determinación proviene de algo en lo que usted se enfoque. Y escúcheme, esto lo digo muchas veces, creo que lo dije el miércoles también, présteme atención. Es preferible que tome una decisión equivocada y se mantenga hasta que el fruto demuestre que no, a que teniendo una buena decisión a tomar, la deje en la mitad. Es preferible que se determine en una visión, aunque sea errónea, antes que por las dudas, si no sale bien, ni siquiera empiece las cosas o no las haga. Cuando uno va andando y haciendo, tiene tiempo de, si se da cuenta, cambiar. Tiene tiempo de cambiar de rumbo, si se dio cuenta que no era camino apropiado. Pero si ni siquiera empieza, no va a salir de donde está. Si usted quiere cambiar su manera de vivir, si usted quiere cambiar la manera que vive hoy, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Y eso me hizo acordar algo que voy a decir sábado que viene. Con ese versículo, con esa frase, no versículo. Con esa frase. Si usted quiere vivir de una manera distinta a la que está viviendo, deje de hacer lo que está haciendo. Seguimos. Colosense capítulo 3, versículo 2, lo encontró. Dice, poné la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, cuando vos tenés que alcanzar una meta, lo que tenés que hacer y lo que se trata de enfocarse es poner la mirada en el lugar al cual querés alcanzar. Si vos querés alcanzar una meta adelante, si vos querés caminar para adelante y vas caminando, mirando para atrás, ¿qué pasa? Si quiere caminar, alcanzar una meta y va mirando de costado, ¿qué pasa? Si se distrae por el que le habla, por el que le dice algo, por el ruido que escuchó, ¿qué le pasa? Yo no sé lo que hace, esto es un defecto mío, hoy lo estaba pensando porque cuando llevé el auto a la vara a la mañana, digo, no sé cómo hacen otros, pero bien cuando va marcha atrás, se da esa pose cancherita que ponemos, el brazo sobre el asiento, mirada para atrás, la mano en el volante así, y va mirando para atrás, ¿sí? Gracias. ¿Quién más hace eso? Gracias. Y precisamente yo iba hasta mañana diciendo, no sé cómo hacen, no puedo, si me doy vuelta, me distraigo, si me doy vuelta, empiezo a zigzaguear, no puedo ir marcha atrás si no es mirando por el espejo. En definitiva, volvemos a lo mismo, estás mirando hacia la meta, estás mirando hacia adelante, estás mirando a lo que tenés que alcanzar. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque si empieza a mirar las terrenales, ya le dijo mientras ministraba, a veces las cosas no son como uno quiere, a veces las cosas no suceden como uno la está esperando, antes de decir, o después de decir, y no saque el foco, me robó toda la prédica este hombre hoy. A veces las cosas no son como uno quiere, deje de mirar las cosas que no son y ponga su mirada en las cosas que, aunque no son, son las que quiere. Eso se llama, tome nota esta palabra, una palabra difícil, muchas letras, complicada, muy profunda, teología pura, se llama fe. Aprenda a ver lo que no se ve, aprenda a creer lo que Dios le dice, eso se llama fe. Mateo capítulo 6, versículo 21. Cuando me enfoco en la meta de alcanzar, le doy valor a lo que hago, valoro aquello que yo hago, exalto en el nivel, aquello que quiero alcanzar. Cuando yo me enfoco en la meta que tengo que alcanzar, le doy importancia. Si usted no le da importancia a lo que quiere alcanzar, si no le da importancia a la meta que se pone, si no le da importancia al trabajo que quiere, al negocio que quiere, al ministerio que quiere, a lo que quiere recibir de parte de Dios, si no le da importancia, tal vez lo reciba. Gracias, pero lo pierde. Porque no es que no lo va a recibir, tal vez lo reciba. Pero cuando usted recibe algo que no le dio importancia, ¿qué sucede? Así como no se la dio para recibir, no se lo da para mantener. Y cuando lo tiene, lo deja tirado, lo deja en cualquier lado. Pienso que habrán dicho, alguno, el padre le habrá dicho en algún momento, solamente valorás aquello que tiene precio. Entonces, como me decía uno hace muchos años atrás, las cosas hay que pagarlas para que uno sepa lo que valen, porque si no, las deja tiradas. Y con el tiempo, le tengo que confesar que yo, hace unos años atrás, en mi ministerio, incluso decía que no, que eso estaba mal. Consideraba que no era lo correcto, que no, que uno tiene que proveer a la medida de lo posible, y que no hay por qué, no tiene que ser que uno siempre tenga que pagar todo. Y sin embargo, me di cuenta con los años, que lo que uno no paga, lo desprecia. No lo valora. Más de una vez, cuando empezamos, hoy empezamos sábado el nivel 3 de la Escuela de Crecimiento Espiritual, estamos haciendo el nivel 1 el domingo a la mañana, y terminando el 4 los días miércoles, que es ensalada que tengo en mi cabeza. Pero cuando empieza el nivel 1, normalmente siempre les dábamos, regalábamos las fotocopias de las clases, de las primeras, porque lo que sucede es que a veces la gente no sigue, viene una clase, dos, y ya no sigue la iglesia. Es para los que están por primera vez, es para los que están llegando como ustedes. Digo los que están hoy de visita. Entonces, siempre les regalo las clases en vez de vender la carpeta. ¿Saben las veces que encontré las fotocopias tiradas? Lo voy a seguir haciendo igual, solamente en el nivel 1. Los otros poniendo estaba la ganza, y donde si no está la taraja, no está la carpeta. Pero el 1, el 1, salvo que lo quiera, lo va a seguir recibiendo gratis. Entonces, usted no valora aquello, aquello que no le pone precio, que no le pone su pasión, que no le pone su corazón. Dice Mateo 6.21, ¿lo encontró? ¿Lo tiene por ahí? ¿Sí lo tiene? Dice, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Tenés que poner pasión, tenés que valorar aquello que querés alcanzar. Si usted quiere una mejora en su casa, si usted quiere una prosperidad económica, si usted quiere un encuentro con Dios, si usted quiere una restauración en su familia, eso tiene que importarle. Y cuando algo le importa, usted pone todo enfocado en eso. Cuando algo le importa, no se distrae por otras cosas. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Ya son las 10, mirá. Pero vamos bien. Dije temprano que no me importaba si no predicaba, y lo creo y lo sostengo. Así que ya casi. Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Cuando yo valoro la meta de alcanzar, todo lo que está alrededor pierde su valor, se deprecia. Cuando yo valoro lo que quiero alcanzar, nada me saca del foco de alcanzar esa meta. Este hombre, el de la perla, encontró, me gusta mucho la historia, imaginarme la situación. El tipo andaba por la vida, andaba por el mundo, y andaría cavando en lugares que ni siquiera eran de él. Y encontró un tesoro escondido. Y cuando encontró el tesoro escondido, dice que lo tapó. Claro, no sea cosa que el dueño del campo se entere. Vendió todo lo que tenía, fue y compró el lugar. El tipo se lo habrá vendido por dos mangos. Compró el lugar y se quedó con ese tesoro escondido. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se desprendió de todo lo que tenía. ¿Es usted capaz? Algo de eso también dijiste. ¿Quién es capaz de algo así? Sí, hoy estaba terrible, hermano. ¿Es usted capaz de dejar todas las cosas a su alrededor con tal de alcanzar una meta que a la larga y en definitiva le va a ser de mucha mayor bendición, pero al principio capaz es algo que parece insignificante? ¿Es usted capaz de dejar de lado las cosas que lo saquen del foco de su meta? ¿Es usted capaz de poner realmente a Dios en primer lugar con tal de alcanzar las cosas que Dios tiene para darle? Piénselo nomás. Piénselo, medítelo en su corazón. Cuando me enfoco, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, me abstraigo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Tiene que ver precisamente con esto que le estoy diciendo. Lo demás no existe. Lo demás ya no está. Cuando usted se enfoca, como cuando mira por un tubo, o como el carro lechero que le mete las anteojeras al caballo, no ve lo que está alrededor. Eso se llama abstracción. Solamente mira, solamente está viendo y observando aquello hacia lo cual quiere alcanzar. Filipenses encontró 3, 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Él está hablando de la presencia de Dios, habla de Jesucristo, pero lo mismo es para cualquier cosa. Yo mismo no pretendo haberlo todavía alcanzado. Pero dice, en su Biblia, en la versión tradicional, dice, pero una cosa hago. una cosa hago. No dice hago 25. No dice hago 3 cosas juntas. Dice, una cosa hago. Me enfoco en una cosa que es la que quiero alcanzar. Y inmediatamente dice, ¿en qué se enfoca? Bueno, se enfoca en seguir, a ver si puede alcanzar a Jesucristo. Mire lo que dice una versión más moderna, que algunos la tienen en este momento. Dice, me concentro únicamente en eso. ¿La quiere más fácil? Me concentro únicamente en eso. Cuando usted está en el culto, está empezando la alabanza, o está un tiempo de administración, o de adoración, le suena el celular, anoche hablamos mucho de eso, le suena el celular, o le llora el nene, o le habla el de al lado, o le llegó el mensaje. ¿Y qué es lo que hace? ¿Es capaz de abstraerse? ¿Con tal de alcanzar aquello? ¿Con tal de recibir aquello? ¿O cualquier cosa le sirve para distraerse? ¿Se ponen a conversar? Como les dije muchas veces, más que nada entre los jóvenes, esa Biblia que tiene en el celular, que tiene una barra azul arriba, con una F al costado. Yo pienso que es una versión en francés, y que alguno está practicando francés, y por eso lee la Biblia en francés, ¿no? O que tiene la otra, que es de color verde, con un globito de conversación. Esa vez es una Biblia, no sé, verde, ¿qué será? Brasileño, no sé qué será. Pero andan con esas Biblias así, no están más, le importa más la conversación del grupo de WhatsApp, hablando cada... Que si usted imprimiera toda esa conversación, no encontraría, no sé, algo importante. Y según, según desciende la edad, aumenta la... Encima, el grupo, los grupos, los grupos de WhatsApp son una maldición. Claro, como suena todo el tiempo, porque cuanto más son los integrantes, mayores, cantidad de mensajes hay, mayor cantidad de veces suena el teléfono, a ver si pierdo alguno. Entonces, tiene que estar, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Es capaz de dejar esas cosas para enfocarse y concentrarse solamente en una? Porque yo se lo estoy diciendo así en un tono gracioso, pero ¿qué pasa si lo mismo le sucede en su trabajo? Si lo mismo sucede en la facultad, si lo mismo sucede en la escuela, si lo mismo sucede en su casa, ¿qué pasa? Está perdiendo el foco total de la concentración para alcanzar, para hacer un trabajo, para prosperar, para ser bendecido. nos quieren llevar a ser solamente esclavos de un sistema, aquí se lo dije anoche, esclavos de un sistema económico donde todos seamos simplemente trabajadores para otros. Pero Dios dijo, dice lo contrario. Dios dice que Él nos pone a nosotros por encima y no debajo. Dios dice que Él nos pone a nosotros como cabeza y no cola. Así que hay que salir de esos mares que nos distraen y dicen ¿para qué voy a estudiar? ¿para qué me voy a esforzar? ¿para qué voy a ser puntual? ¿para qué voy a ser buen trabajador? Si total es lo mismo, hay que salir y empezar a enfocarse en la meta de la bendición de mi casa. último texto y nos vamos. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 este no lo anoté. Último texto último punto último enfoque para alcanzar la bendición en su vida para enfocarse debe enfocarse en lo que dé fruto. Deje de lado las cosas que no prosperan como le estoy diciendo al grupo de WhatsApp. Deje de lado las cosas que no bendicen deje de lado las cosas no le estoy diciendo no use WhatsApp yo lo uso todo el día le estoy diciendo denle el lugar apropiado úselo en el momento apropiado para el uso apropiado no para que lo saque y lo convierta en un tarado que anda detrás del WhatsApp nada más o el Facebook enfóquese enfóquese en las cosas en las cosas en las cosas que dan fruto Hebreos capítulo 12 versículo 1 versículo 2 dice puestos los ojos en Jesús inmediatamente dice el cual con el gozo puesto por delante sufrió la muerte está diciendo que a Jesús no le importó pasar lo que tuvo que pasar con tal de generar una bendición para tu vida y para mi vida que a Jesús no le importó pasar lo que tuvo que pasar con tal de poder generar un mundo distinto para que vos y yo podamos vivir con una bendición celestial que a Jesús no le importó tener que sufrir el oprobio el castigo la maldición de la escupida la muerte el lanzazo y la cruz con tal de que nosotros hoy podamos tener una bendición y la puerta del cielo se abra para nosotros por eso dice Filipenses capítulo 2 que tengamos el mismo sentido que hubo en Cristo Jesús que hagamos lo mismo sintamos lo mismo enfóquese en las cosas que son productivas y que dan resultado dejamos ahí terminamos la semana que viene póngase de pie gracias señor San Martín los esperamos los miércoles a las 20 horas sábados 19.30 y los domingos reunión de jóvenes a las 18 horas vení a encontrarte con tus sueños a las 18 horas a las 18 horas y los demás